Y en los últimos días han ocurrido una serie de noticias relacionadas al mundo de Alianza Lima Desde las palabras de Barcos, acusando falta de humildad en algunos jugadores Hasta la posibilidad de que Benavente sea titular este sábado ante Melgar En la bitácora de Juanjo toca repasar y analizar los temas más importantes referentes al cuadro grone Pero antes, ¿sabías que más del 97% de quienes ven mis videos no están suscritos a este canal? Te invito a hacerlo ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo Arrancábamos la semana y Hernán Barcos habló tras la derrota ante los Celestes Dijo, y abro comillas, creo que tenemos que tener un poquito más de humildad Y volver a ser el grupo que éramos el año pasado, agregó lo necesario que es sacarnos un poquito el título que tenemos encima Hacer un poco de autocrítica porque ninguno está en el nivel que debería Con estas palabras, conocemos una causa muy importante por la cual el equipo atraviesa este mal momento Hay jugadores a quienes se les subieron los humos y no están dando todo lo que deberían Tiene bastante sentido ¿A quiénes se referirá el pirata? A opinión personal, sospecho de uno, Jairo Concha Se lo ve muy individualista, no pasa tanto la pelota como antes Se hizo expulsar ridículamente ante Manucci El entrenador le llama la atención constantemente Y ya no aporta en goles o asistencias como hace unos meses Lo más responsable que puede hacer Bustos en este tipo de situaciones Es poner a quienes ciden todo por el equipo Y mandar al banquillo a quienes no tengan esa hambre de gloria Es lo mejor para todos Para el entrenador si quiere mantenerse en el cargo Para el equipo si es que quiere empezar a escalar posiciones Para los jugadores para que no se vean en el ojo de la tormenta Y para los hinchas que estamos muy incómodos y preocupados con la situación del equipo del pueblo ¿Qué jugadores crees que han perdido esa humildad? ¿Qué solución propondrías para salvar esta situación? Deja tu respuesta en comentarios Y la Conmebol confirmó fecha y hora para el sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores Será el viernes 25 en Asunción a las 10 de la mañana Waldir Saenz dijo en una entrevista para el programa Toca y Pasa Que Alianza no tiene equipo para afrontar este torneo Comentó que en el campeonato local no alcanza A pesar de que el equipo viene jugando juntos desde el año pasado Resaltó lo importante que es sumar de local y robar puntos de visita Para pasar a una siguiente fase En esta ocasión comparto lo dicho por Wally Si ya nos cuesta en la poderosísima Liga 1 Imagínense cómo será cuando tengamos que jugar la Copa Lo cierto es que sabiendo que la interna está mal Más el bajísimo nivel que tienen los clubes peruanos por defecto Hace que no tenga muchas ilusiones en esta competencia Ya me referí a este tema cuando publiqué mi video sobre las metas realistas A las que para mí debería apuntar el equipo en 2022 Que puedes checar haciendo clic en la tarjetita que está en la parte superior ¿Cuál es tu opinión sobre las palabras de Waldir? ¿Crees que tenemos chances de pasar a una siguiente fase de este torneo? Espero tu respuesta en los comentarios Y el día miércoles se cerró el libro de pases en Perú Alianza Lima no hizo ninguna contratación de último momento Haciendo levantar la ceja a más de uno Ya que desde el 18 de enero se había anunciado Que Paolo Guerrero iba a llegar al cuadro de la victoria Esto no ha sucedido al menos hasta el momento ¿Qué cosas cambiaron entre el 18 de enero al 8 de marzo Como para que PG9 no llegara al club hace unos días? Dijimos que Guerrero tuvo buenos resultados en Estados Unidos Y solo faltaba que le dieran el alta médica en Perú Según Julio Vilches, periodista de DirecTV Los directivos de Alianza le pusieron algunas cláusulas En caso Paolo recaiga en alguna lesión Que lo aleje de las canchas buen tiempo En mi opinión me parece correcto que el club Le haya puesto esas cláusulas al capitán de la selección Para evitar otro caso como el de Jefferson Farfán Ya que a puertas de la fecha 6 Aún no se sabe cuándo la foquita regresará a las canchas Al menos en esta Los mandamases de la institución La pensaron bien antes de llegar a un acuerdo con el capitán Que loco ¿no? A veces hacen fichajes a la prepo por encima del entrenador Pero otras veces piensan mejor en situaciones como esta Y si PG9 se negó a firmar con estos acuerdos sobre la mesa Lo mejor era que no llegue a la victoria Porque ningún jugador debe estar por encima del club Sea quien sea ¿Cuál es tu opinión sobre el caso de Paolo Guerrero? ¿Consideras adecuadas las cláusulas que le quisieron poner desde la directiva o no? Deja tu respuesta en los comentarios Y este sábado a las 3 y 30 de la tarde Alianza se enfrentará ante Melgar en Arequipa El equipo de Carlos Bustos viene de dos derrotas consecutivas Y no se podrá contar con el Pirata Barcos por acumulación de amarillas En la práctica del miércoles 9 El DT ha probado con campos en el arco Mora y Lagos como carrileros Ramos Míguez Y Vilches En la central En el medio Bayón Concha Y Benítez Y en ataque Además de Aldair Estuvo Cristian Benavente En el itinerario Está contemplado El 10 de marzo Entrenar en el colegio La Inmaculada Y el 11 En Matute Para luego viajar a Arequipa Al parecer El entrenador sigue sin entender Que ya es hora de hacer recambios en el 11 En el video que hice hace algunos días Y que puedes checar haciendo click En el enlace que te dejo en la parte superior de este informe Dije que Ramos Míguez Mora Concha Benítez Y Aldair No deben seguir siendo titulares La rotación Es indispensable Para oxigenar El equipo Se nota que el creador de la bustoneta Quiere morir con su gente Con aquellos que lo sacaron campeón Y esperemos Que le salga la jugada No quiero que el equipo de nuestros amores Siga de capa caída Pero si el técnico Es terco Y no hace rotaciones A pesar de los malos resultados No hay nada que hacer Salvo Esperar A que lo saquen ¿Cuál es tu opinión sobre el 11 que probó bustos? ¿Qué cambios harías en los que iniciarán ante Melgar? ¿O te mantendrías con ese equipo que dijimos hace un momento? Estaré muy contento de leerte en los comentarios Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Mañana a esta misma hora Se viene un video especial Acerca de lo más importante De la convocatoria de Gareca Para la fecha doble de eliminatorias Que ya está A la vuelta de la esquina Y el sábado A las 11 de la mañana Subiré la previa del duelo Ante Melgar Y como siempre digo Y a pesar de todo ¡Vamos Alianza! ¡Hasta la victoria!